¿Qué te has vuelto a enamorar? Me han contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar ¿Qué te he visto por ahí? Ni nada más de sus brazos riendo y luces tan felices Si, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría ni me canse tal dolor No te vayas no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual? Tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos Tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo No te vayas no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual? Tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo Tratado de arrancarme de la piel aquellos besos Tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo Todo el mundo conmigo Vamos a disarparo Que no te tengo Y no puedo Y no puedo No puedo No puedo olvidarte He tratado de olvidarte Y yo no puedo He tratado No puedo No puedo De arrancarme de mi Me besos Besos del pasado Y no puedo No puedo Solo termino Pensando en tu cuerpo Y te juro mujer Que te amo Que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo He tratado De olvidarte Y yo no puedo Es que no puedo, 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 es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Todo el mundo con la palma dice Es que no puedo Como diría Daddy Yankee Vétele, mato, pa' que mi gata prenda los motores Vétele, mato, pa' que mi gata prenda los motores Es la trompeta Guapito Martínez Guapito Martínez Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo, es que no puedo olvidarte No, 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 no puedo nudo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte No, no, no puedo, no, no Es que no puedo, es que no puedo olvidarte Es que no puedo Es que no puedo, es que no puedo olvidarte